Hola, bienvenidos a los Jueves de Neurociencias de su programa El Recetario con el Dr. Guerrero Heredia. Hoy nos encontramos la doctora Camila Vásquez, el licenciado Josefer Hopperman, psicólogo clínico, y el licenciado Mirko Swakowski, también psicólogo clínico, y como siempre Alexandra García, también psicóloga clínica. Hoy vamos a hablar sobre un tema que generalmente trae mucho bochinche, mucho de qué hablar, a veces crea muchísima controversia, y señores vamos a hablar de los celos, y digo que trae mucha controversia porque hay como, no sé si es un mito, ustedes me dirán si es una realidad o es un mito, de que si me celan es que no me quieren. Mira, ¿y por qué tú presentaste primero a Hopperman y no a mí primero? Mi amor, porque yo quería presentarte junto conmigo. Porque yo quería presentarte junto conmigo. Está bien, tenemos que hablar de eso. Te tengo aquí a mi izquierda. Ok, está bien. Mira para dónde fue que yo mandé a Hopperman para allá. A los bleachers. A los bleachers. Está bien, ya. Se me quitaron los celos ya. Ja, 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 jajaja. Ja, 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 ja. Señores, esto es grande. Buen ejemplo. Ustedes no se imaginan a mí que me toquen en el... Y con el tema de hoy pa' colmo. Haciendo celos. O sea, si queríamos ejemplo de celos, ahí tenemos un ejemplo de celos. nada, me morí hace 10 años claro que sí eso fue un día que estábamos en el consultorio de Camila y me dice una paciente yo estoy cansada de estar medicada eso pasa mucho ay mi amor, si yo no dijera que tu psicóloga y tu psiquiatra también, también estamos cansadas también de lo mismo bueno entonces un ejemplo aquí en vivo de los celos que nos dio Mirko entonces vamos a hablar un poco sobre los celos y que tan cierto es eso de que si no me celan no me quieren que tan que tan eso puede avivar la relación hasta donde nosotros encontramos que los celos pueden ser buenos o pueden ser o pueden ayudar y cuando tenemos ya una pasadita de los celos ¿qué nos habla? bueno vamos arriba me encanta ese tema y es un tema que nosotros vemos mucho en la terapia porque se acercan pacientes donde nosotros con un para entrar de una vez en tema profundo con una situación en el caso de de la mujer por ejemplo se han condicionado lamentablemente en un país como el nuestro a bregar con los celos reales por la infidelidad por la como se maneja ¿verdad? un país machista pero cuando nos llega el hombre con una historia de posible infidelidad no de una infidelidad y nosotros ya lo vemos de la perspectiva patológica clínica clínica los celos contienen un son vienen de la familia de la ansiedad generan mucha ansiedad al que estamos hablando de la persona que llega por una crisis celosa ¿verdad? porque no los celos normales de que mi esposa salió a una cena con la gente del trabajo y yo creo que hay un compañero que porque le escribe mucho y eso ya eso vamos a hablar dentro de los celos normales sino una persona que llega con la seguridad o la falsa creencia de que su esposa novia o pareja posiblemente le va a ser infiel y llegan con esa ansiedad y nos tratan de demostrar el por qué si esa persona le va a ser infiel y ahí nosotros vemos ya de la perspectiva patológica la posibilidad de que sea celotipia por ejemplo doctora Camila cuando hablamos de celos patológicos ya eso tiene ya otra connotación claro a nivel clínico pero estamos hablando ya de celotipia si y estamos hablando de una condición psiquiátrica pero entiendo que antes de meternos ya a la clínica y patologizarlo y darle un tenor un poquito más a esta enfermedad vamos a hablar un poquito de que los celos también es una parte normal del ser humano o sea cuando estamos dentro de una relación principalmente de pareja sentimental cuando yo quiero a alguien y me siento que estoy relacionándome con alguien y estoy enamorada de una persona y esta persona de mí y comenzamos a relacionarnos y a crear ese vínculo un vínculo muy íntimo un vínculo de nosotros todos y comenzamos a sentir esta sensación de riesgo de perder cuando yo comienzo a sentir que hay otras personas que comienzan a mirar o a sentirse atraída por lo que siento que a mí me pertenece verdad lo que es mío lo que lo que por el momento a mí me genera felicidad y me genera atracción y estoy bien o sea cuando yo estoy bien en mi relación y siento una amenaza que es la palabra y bien dijiste Hopperman que viene de la ansiedad porque hay mucha inseguridad y ahí viene este miedo de perder el celo viene de un miedo de yo perder algo que a mí me genera felicidad amor placer y hay muchas veces que sentimos que viene del control y ojo claro el control se alimenta la ansiedad verdad pero muchas veces el celo es normal en una relación cuando yo estoy en una relación sana y hay un tercero o una tercera que comienza y yo siento que de manera real está intentando romper con esta armonía que yo tengo dentro de mi relación yo comienzo a tener una reacción donde hay un malestar dentro de mí yo creo que ahí está la clave lo del asunto de que sea real claro de que haya una amenaza claro real dentro de la relación porque de repente en el mismo trabajo comenzamos a estar muy juntos uno del otro compartir tanto tiempo juntos y eso puede pasar a mayores a veces sin nadie proponérselo y de repente surgir una relación hay algo de los budistas que yo hablan de que en la idea del amor está contaminada por un instinto de posesión que tanta relación Mirko hay en esa cosificación de la otra persona de que tú eres mío tú eres mía tú me perteneces y por lo tanto tú no puedes estar con más nadie que no sea conmigo bueno ciertamente fíjate dentro de lo que son esos constructos sociales vamos a decirlo así de alguna manera las relaciones de pareja sobre todo en nuestra sociedad latinoamericana tienen una tendencia a querer pertenecer o sea tú eres mi mujer y yo soy tu hombre de hecho hasta una cancioncita hay por ahí tú eres mi hombre y yo soy tu mujer y eso es una creencia pasión de gavilanes es una creencia que ciertamente está establecida cuando tenemos una relación de pareja nosotros dentro de nuestra conciencia pensamos que hay un tema de pertenencia los budistas expresan que ciertamente una relación sana de pareja se fundamenta no en la posesión sino ciertamente en tu soltar en la libertad que sería el concepto de una relación sana ahora como decía la doctora Camila ciertamente en una relación esa libertad se tiene que poner en manifiesto porque cuando tratamos de retener de una manera exacerbada entonces ahí entra lo que es la patología porque un chin de celo es bueno ciertamente aviva el amor y ese sentido de pertenencia a la otra persona le es agradable el tema es cuando eso se convierte en una obsesión en una conducta obsesiva una conducta patológica una conducta que tiene que ver con una patología per se entonces ahí si entra lo que sería lo que se llama el síndrome de Otelo de Otelo o la misma celotitis ok vamos a poner un ejemplo para graficar un poco esto que fue de algo que nosotros nos tocó tratarlo de manera de manera conjunto era un matrimonio ya de mucho tiempo de alrededor de 25 30 años era una persona con un trastorno de ansiedad bastante avanzado y esta persona comenzó a tener lo que nosotros llamamos una un un delirio de que su esposa lo estaba de que su esposa lo estaba engañando no hubo manera de poderle demostrar bajo todas las evidencias de que eso de que eso no era verdad y lastimosamente ese matrimonio terminó en divorcio porque ella se sintió muy muy dolida de que de que su esposo después de tantos años la 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 estuviera dudando de ella o sea dudara de dudara de su confianza entonces ante esto si estamos hablando de una celotipia bueno ahí entraría lo que se llama un trastorno delirante de tipo celotipo que ahí si entra directamente el tema de psiquiatría si ahí entra el tema de psiquiatría porque hay aspectos que pueden manejarse dentro de lo que es la terapia de pareja si pero recuerda Mirko que cuando estamos hablando de trastorno delirante hay un componente que es meramente terapéutico si no no psicológico o sea ciertamente son las dos o sea yo cuando te hablo de la parte psiquiátrica estamos hablando del tratamiento per se que tiene que ir uno con el otro o sea ciertamente una combinación de todo eso pero bueno ya entra la parte psiquiátrica y ciertamente diferentes modalidades de terapia la cognitiva con sexual la misma terapia de pareja tratar de de infundar o establecer el mecanismo de confianza en la pareja tratar de trabajar con esos pensamientos irracionales porque la diferencia es eso que hay un pensamiento que es que puede ser real y ahí entra el celo que no es patológico porque tú estás viendo una señal donde tú te sientes amenazada ahora cuando entra el tema irracional donde tú ves que si la pareja coge un teléfono es porque está hablando con una persona o va a hablar con una persona si lo coge o sea tú empiezas a construir escenarios totalmente ficticios y irracionales ahí es que entra el celopatológico bueno que ahí fue lo que sucedió o sea esta persona le revisaba la cartera le revisaba el celular le revisaba absolutamente todo tú entiendes una llamada que tenía con una amiga que para donde tú estabas y no estando en el supermercado y porque duraste estando en el supermercado o sea era una serie de cosas que había dentro de esa relación que era completamente patológica mira hay un caso escúchame Camila que es bien gráfico y yo tuve un caso de un hombre que le revisaba la vagina a su mujer para ver si había tenido relaciones y él estaba convencido que como estaba un poquito dilatada ella había tenido relaciones sin saber que hay una etapa del ciclo de la mujer en el mes en el cual eso puede ocurrir de manera natural mira está muy roja está muy irritada está muy dilatada o sea ese pensamiento irracional es impresionante hay una canción de Pimpinela que se llama dueña de la noche no sé si ustedes la han escuchado la comento para que el público pueda buscarla y la escuche es un caso ¿y tú te vas nacida cuando es? mi mamá es fanática de Pimpinela yo la he escuchado bueno Lucía es una de mis novias platónicas o sea que yo no hablo el título porque tengo que haberlo oído y cuando yo estaba yo la celaba con el hermano porque eran hermano acuerden sí sí son hermanos bueno la canción habla sobre una historia que sucedió en el pueblo donde ellos nacieron y es contando la historia sobre unos vecinos que ellos tuvieron que es pasar la mujer tenía el diagnóstico del trastorno delirante tipo celotípico y donde ella lo celaba tanto que ella él llegaba en las noches y él le decía mi amor yo te amo o sea tú eres la mujer de mi vida y ella siempre dudaba de que eso era cierto y ella siempre entendía de que él tenía un amante hasta que un día en la noche cuando él llega desde trabajar ella lo espera con un cuchillo debajo de la sábana y lo mata a ella a ella la llevan a un manicomio y la tratan le dan un antipsicótico le dan terapia electroconvulsiva y cuando ella conecta con la realidad que se da cuenta de que todo estaba en su mente ella se quita la vida wow y es una canción muy muy fuerte busquen los videos de la canción porque es una escenografía que ellos hacen donde se nota el dolor que siente ella en el momento de ella reconocer de que él siempre me amó él nunca me engañó todo estaba en mi mente todo fue una mentira fue una mentira creada por mí creada por una enfermedad sí es una canción muy bonita sí sí desde la perspectiva de la ansiedad yo quería seguir esa línea que vamos yo le llamo la ansiedad compartida ¿cómo la ansiedad compartida? cuando un ansioso Hopperman le pone unos términos no 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 mira yo aquí con Hopperman esto es una cosa él tiene que patetizar todos esos términos que me llegan ideas cuando nosotros estamos trabajando con gente nos permiten como nos permiten entrar a su vida y nosotros vemos tantos casos me surgen ideas dentro de los mismos casos es que me acordé del adicto del adicto me encantó y la ansiedad compartida es cuando un ansioso o ansiosa y más en el término de la celotipia un ansioso o ansiosa que sí porque puede pasar en los dos casos ataca tanto a la otra pareja que le transmite una ansiedad y lo malo de la pareja celada que vamos a hablar de esa parte también ahora que es la otra esfera entra en una necesidad de comprobar que no está siendo infiel que la lleva o lo lleva a un estado ansioso peor que la ansiedad que maneja eso es cierto porque ya la persona cuando hablamos de delirio estamos hablando de una idea que se la cree la persona que la padece jura y perjura de hecho van a la terapia de nosotros a cualquiera psiquiatría o psicología a demostrarnos que esto es verdad entonces con ese nivel de ansiedad cuando vemos a la pareja que nos la vemos sola o solo nos dice ay doctor o ay doctora o licenciado yo no sé qué más hacer cuando obviamente tenemos que ver y diferenciar cuando hablamos de delirio y hablamos de una idea fija y son dentro del espectro psicótico hay casos delirantes que no tienen cura señores eso pasa muchísimo medicados de las enfermedades menos más reservadas en el tratamiento eso es así entonces pero bueno no nos vayamos tan lejos vámonos a los celos comunes cuando llega una persona a terapia vamos yo digo celos comunes es cuando en una cultura como la nuestra que estamos tan invadidos de información de que fulano está cogiendo o sea el esposo de fulano entonces esta persona empieza a dudar de su pareja y no por un tema celoso perdón delirante sino por unos celos inducidos por el exceso de información y ahí empieza yo tengo que revisar el celular a mi esposa yo recuerdo voy a hacer una anécdota mía señores voy a hacer aquí un quinto paso yo recuerdo una vez que yo una novia que tenía le busqué un entrenador como me gusta tanto la el mundo de los deportes y tal y yo recuerdo que ella estaba clink 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 el celular de ella y ella me dice en los inicios de whatsapp era eso eso es entrenador no me dice ella al favor responde mira si ella estaba sana y no estaba haciendo nada que nadie que esté haciendo algo malo y yo veo el entrenador amigo mío milco sabe quien es milco sabe quien es for that young él le había mandado unos mensajes y ella le puso un corazón simplemente como un gracias él le respondió de unos ejercicios y una dieta pero ya mi mente se puso rápida como nosotros tergiversamos el corazón yo lo vi desde el aspecto romántico yo no lo vi como el gracias y recuerdo que la confronté y cuando me explicó el asunto obviamente yo lo racionalicé y digo escúsame que en el momento y por eso yo nunca he revisado un celular porque es interpretable señores los celulares son como la ropa interior eso no se revisa ni se presta ni se presta eso es de cada quien porque como dice Hopperman usted se puede encontrar Hopperman me puede a mí mandar cualquier cosa y por la confianza y de relajo y que se yo cuanto mi amor o como Mirko me hizo ahorita su show ahí entonces o sea cualquiera fuera de puede o un mal día puede interpretar que hay una relación más allá de trabajo más allá de amistad pero yo tengo una pregunta para ti sobre todo Camila o sea si una persona ha pasado por un proceso de infidelidad con vamos a suponer que es una mujer con su esposo o viceversa y ha decidido darle una segunda oportunidad a su matrimonio y tarda un poco el proceso de recuperación porque una cosa es la decisión que yo tomo de perdonar y otra cosa es el proceso de sanación que eso que eso conlleva eso también es celotipia para nada para nada y que duremos un periodo y ese periodo no le pongo tiempo fíjate que utilice la palabra periodo no quiero que aquí nadie venga son tres meses que toma uno perdonar una infidelidad porque no es cierto cada uno hace su periodo de sanación a su ritmo y y es cierto que a la mujer le toma un periodo y al hombre le toma otro y que alguien le dé ese segundo chance esa segunda oportunidad a su matrimonio es un acto de valentía y se respeta y se agradece y entiendo que la otra persona muy agradecidamente debe valorarlo pero hay que respetar que eso viene de la mano con un periodo donde habrá desconfianza donde habrá preguntas donde si anteriormente yo te daba la libertad de que tú llegues a la casa y me dijiste a las 12 de la noche mi amor yo estaba trabajando vendrán con más preguntas porque si anteriormente yo confiaba y rompiste esa confianza ahora mismo te tomará más tiempo recobrar esa confianza de parte mía es mucho más difícil esa segunda vez porque ciertamente una cosa es perdonar y otra cosa es no tener memoria pero claro eso no se olvida para nada y cuando hablamos de temas de infidelidad el sentimiento que se alberga como lo traduce uno es traición una traición es difícil de perdonar y eso toma un proceso ahora nunca se te va a olvidar claro ahora cuando ya tú entras en un comportamiento irracional ahí entra lo que es la celotipia de nuevo pero ciertamente uno de los síntomas que se presentan cuando hay temas de celotipia es la inseguridad o sea ciertamente lo que pone de manifiesto al principio en un proceso de celotipia es la pura inseguridad la baja autoestima la inseguridad historias anteriores hasta de abandono desde la infancia de hecho la celotipia viene desde nuestra infancia correcto de los sentimientos de abandono que se ha vivido desde donde viene ese carácter tuyo enfermo ese miedo de tu papá de tu mamá de lo que tú has escuchado de lo que tú has visto claro entonces eso se establece desde la misma infancia y no quiero que se pierda el hilo de que cuando hablamos de que yo perdono y doy el chance a una segunda oportunidad y hablamos de ese periodo que no le vamos a poner tiempo no es infinito tiene que haber un periodo eso sí es cierto porque hay mujeres que dicen yo te estoy dando una segunda oportunidad pero pasan dos años y yo sigo ahí con el látigo y la machaca y sigue el hombre ahí buscando el perdón y cada vez que hay una conversación por dios no porque cuando tú andabas con fulana pero de todo el mundo no de todo el mundo tú ahora tú quieres que yo te esté perdonando no y cuando buscan pero será también que el hombre quiere que lo perdonen en dos días también también hay que trabajar hermanito pero espérate viejo que hace dos meses a ti te encontraron cuatro conversaciones con cuatro mujeres diferentes entonces tú quieres que en dos meses ya ella sane eso no y cuando buscan refugio en nosotros de los dos lados la que no perdona que tiene mucho tiempo dígale doctora si eso no es así o el que quiere que lo perdonen rápido dígale doctor que no es verdad que ya es justo en nosotros lo grande del caso es cuando ya ellos van con una decisión tomada y ellos van al consultorio para que seamos nosotros para que seamos nosotros que le diga si ustedes deben de dejarse y adivinen qué no pasa nunca de nuestra boca nunca sale no no porque fue usted que me dijo después y el esposo que ya está ya está sano ya está curadito y a los dos meses dice no a mí hay que dar me lo di una vez y la mujer cerra dos meses secos y esa mujer cerra que no hay que no hay que no porque el hombre traduce que inmediatamente hay una relación sexual ya todo se resolvió ya todo se resolvió y eso es ese pulso que uno tiene que trabajar permanente y esa negociación hasta que por fin bueno en el tiempo el tiempo es un factor fundamental en el proceso de sanación de una infidelidad una celotipia tú sabes que este tema a mí me encantó cuando lo escuché ayer que lo íbamos a hablar y no quiero que pase de alto porque en este país han sucedido muchos casos que se le ha dado el término de feminicidio y necesito que lo toquemos en el día eso es verdad sí claro que sí eso es verdad tú sabes que los celos patológicos vamos a llamar los celos tóxicos se ven más comúnmente en los hombres que en las mujeres y con tendencia al asesinato a matar a la pareja porque el hombre es más violento la mujer no tiene esa tendencia violenta que tiene el hombre pero es más maquiavélica bueno es que el maquiavélico no viene con yo voy a mencionar un nombre a ver si ustedes se acuerdan Lorena Bobbitt esa misma la tenía yo en la cabeza ¿por qué que tenemos que que llegue a ese punto? si estábamos un camino que iba a impactar a la sociedad dominicana ¿y por qué? porque llegamos ahí no sé si se acuerdan los que nos están escuchando que Lorena Bobbitt fue una nicaragüense que en Estados Unidos el esposo estaba durmiendo y le cortó el pene allá está un documental ya en Netflix una de las plataformas de ella de eso pero volviendo a lo que pasa aquí en el país que no hemos cortado aquí nada todavía sí, pero aquí han cortado no, no hemos enterado tanto en las noticias escuchen señores ella me está ella me está haciendo así la pierna sí los hombres dominicanos que tú mencionaste una palabra y una vez en un programa que el audio aquí me me mató cuando yo mencioné la palabra machista aquí la sociedad dominicana tiene un tenor todavía machista y esto es cierto y quien lo discuta bueno, aquí nosotros cuatro veo que estamos todavía en esa misma línea claro que sí este hombre que todavía sigue siendo posesivo que no le gusta compartir que quiere que esa mujer pertenezca a él que no muchas veces ni siquiera es con otro hombre es que no quiero muchas veces que con la familia que con las amigas que te voy cortando este círculo de amistades no me hable con fulano no quiero que vaya al gimnasio deja de salir en el salón Camila en el salón que se arregle en la casa sí comienza a te arreglar en la casa porque tú estás saliendo tanto esa falda está muy corta tú estás saliendo mucho con fulanita fulanita es una persona que te influencia de muy mala manera quédate aquí en la casa las mujeres no andan andando en la calle cuando tienen su familia que tan de moda en los carros señores yo creo que hasta yo no tengo uno en mí óyeme tenemos que cuidarnos de hombres que notamos que tienen tendencias violentas y que le gusta controlar y que le gusta poseer estos que vemos que me dicen me encanta que tú seas mía y de nadie más esa frase suena romántica pero no lo es esa es la condena hay alarmas hay red flags hay señales que tenemos que prestar atención porque pueden terminar como han terminado muchas veces principalmente este año en golpes en muerte cuando la primera vez que uno pone una una que va a la fiscalía y una y uno pone una querella una denuncia una orden de alejamiento es lo que quiero decir señores no la quiten no retiren esa orden de alejamiento aléjense porque esa persona puede volver y cometer otro acto más principalmente si ustedes deciden reconstruir una relación con alguien más porque esa persona en su mente no quieren verlo ustedes con otra persona y estos celos muchas veces es muy difícil que la persona entienda que quien tiene un problema trabajar que esa inseguridad debemos de trabajarla nosotros sino que miramos que es la otra persona que me está fallando a mí y eso es un discurso muy muy doloroso pero que se trabaja muy poco y que generalmente Camila no buscan ayuda o sea ese tipo de persona no va a buscar ayuda generalmente quien va a buscar ayuda es la persona que está sufriendo del otro lado pero muchas veces se aísla y se aísla porque le da temor contarle a sus familiares contarle a sus amigas amigos lo que está sucediendo y yo quiero resaltar lo siguiente porque en algunos comentarios que nos que nos ponen en en youtube o en instagram los leemos algunos los respondemos si si se dan cuenta nos dicen que para nosotros es muy fácil porque nosotros el costo de nuestra consulta son x o lo que fuera pero eso eso no a mí me parece más una excusa que otra cosa porque aquí tenemos señores por ejemplo ahí está el mismo pacán que que ayuda a a víctimas de violencia aquí tenemos también dentro de la misma fiscalía programas de protección contra la mujer hay programas que están funcionando muy bien con el doctor verdes para la psicoeducación masculina y esa nueva masculinización sobre la violencia entonces no es verdad que esto es un asunto para personas de altos ingresos tenemos tenemos absolutamente de todo y no es cierto tampoco que si a un consultorio nuestro se acerca a una persona que nosotros vemos que verdaderamente necesita ayuda y que no tiene la manera de cómo costear su proceso le vamos a cerrar las puertas ahora hay un punto hay un punto que está todo muy sexualizado o sea todo es la mujer la víctima es la mujer hay todo un sistema judicial que protege la mujer pero ciertamente el hombre sufre la misma consecuencia claro porque muchas veces los casos de abuso de la mujer hacia el hombre o no se registra o el hombre no va por un tema de vergüenza pero ciertamente se da muchísimo y muchas veces lo utilizan a los niños para hacer violencia a los hombres a los hombres eso se da muchísimo y hay mujeres que físicamente agreden a los hombres bueno en los casos de esa paciente Borden o esa paciente que maneja mucho celo eso es permanente y pareciera como que todas las víctimas y todos los casos son las mujeres y este es un mensaje que yo le doy a los hombres pónganse pónganse adelante también y hagan y hagan sus denuncias porque cuando vamos a un tribunal los hombres estamos total y absolutamente en desventaja nosotros estamos en desventaja y nosotros tenemos que ponernos adelante cuando hay una manifestación de abuso de celo de maltrato no esperemos que las cosas lleguen a un punto porque cuando tú llegas a un tribunal o tú pones una denuncia en una fiscalía al que le creen es al primero y el hombre trata de no llegar primero y si hay mujer más no precisamente por eso porque ya eso es un mecanismo es un mecanismo legal cuando hay un tema de divorcio de separación de lo que sea el que da primero es el que y los abogados lo saben entonces nosotros como hombres tenemos que estar muy alerta a esas señales y a esas situaciones para que no se rompa la el equilibrio de lo que es la justicia porque hay muchos casos injustos que están manejados y que están incluso presos posiblemente Mirko que no era verdad que no era verdad porque se da el caso y también queremos apoyar el hecho de que si una mujer está siendo realmente agredida o agraviada con esto sí que se haga la justicia no es que estamos diciendo que no que todas las mujeres hablan mentiras pero yo quería agregar algo para que no se me vaya la idea ustedes saben que a veces se me va la idea hay que aprovechar la idea hay dentro del espectro de los celos digo espectro porque se puede manejar en diferentes niveles está una paciente típica que ha llegado de nosotros o muchas mujeres allá afuera que nunca han ido a terapia que son las que están con él la persona el hombre que es olímpicamente infiel que lo deberían abrir una hora que está de moda las olimpiadas que me están porque creo que en Dominicana se va a llevar el primer lugar bueno pues por lo menos salimos medallistas medallistas de que es algo bueno pues estas mujeres que están con estos hombres que olímpicamente son pero a ellas no le están siendo infiel por suerte no 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 que sepamos bueno pues este grupo de mujeres que están con estos hombres que caen en el patrón que caen en la celotipia porque porque no salen de la relación y creen que van a salvar y llegan donde nosotros con 600 mensajes que le encontraron al esposo con fotos con pruebas fehacientes de años de infidelidad y ya acarrean y se afectan psicológicamente mentalmente a nivel psiquiátrico incluso que llegan con celotipia por esa guerra titánica de salvar a esa persona que realmente no quiere dejar de ser infiel bueno lo que pasa es que ya eso es otro tema ese complejo de superhéroes si si tu entiendes o sea ya ese es otro tema porque una mujer maltratada ya ahí estamos hablando del síndrome de la mujer maltratada o el síndrome del hombre maltratado que siempre o sea su autoestima se la será tanto que siempre esté esperando que el otro va a cambiar que yo voy a lograr que cambie y que yo voy a lograr que mi matrimonio se pueda restaurar y lamentablemente de eso no va a suceder un punto para ya no perder la idea y dejarlo cuando llegan a terapia que llegue el hombre quería hablar de la parte del hombre el infiel en el caso de que ya la paciente tenga celotipia pues esta mujer del diablo doctor así que nos dicen me tienes harto con estos marditos celos pero cuando analizamos y destapamos la caja de Pandora vemos que ella está siendo celosa por algo y es por pero no quieren aceptar el hecho y lo simplifican el hecho de la infidelidad por ejemplo no pero que bueno y si ella lo sabe que sigo cuánto o sea yo no voy yo no voy a parar esa así me lo han dicho a mí en terapia y ellas me han dicho y van solas a que nosotros lo convenzamos de que dejen esa práctica cuando un paciente va a terapia esto va para el teleoyente y los que nos ven en YouTube va porque quiere hacer un cambio lo digo porque muchas veces van con esa esperanza de que nosotros vamos a lograr que el esposo o la esposa en caso que sea debe de haber una demanda terapéutica nosotros nos tocó un caso que el esposo nos dijo a la Clara de que ella me conoció así tenemos 30 años de matrimonio y yo no voy a cambiar eso es lo que hay y ella dijo bueno pues si eso es lo que hay ya pasaron 30 años ya yo crié mis hijos ya está bueno ya no más por suerte esa dijo eso que bueno tu entiendes rompió la cadena esa rompió la cadena tu entiendes ya no más pero con relación a la celotipia Camila hay tratamiento porque que a mi siempre me tocan estas cosas tan linda que es la psicología siempre elegimos temas donde a mi no me va bien bueno tu eres la patillera entonces nosotros nos toca hablar nosotros nos toca darle técnicas herramientas de trabajar su autoestima tanto a la persona que la celan tanto al tú sabes que ahorita porque es un problema también de autoestima de cómo restaurar esa autoestima ya lo va diciendo todo el tratamiento en que esa persona psicológico psicológico estamos diciendo tratamiento psicológico cuando ahorita Mirko dice necesitamos una ayudita porque a veces no duerme esa persona a veces la persona está deprimida está triste entonces de repente tú entiendes dice voy a poner de todo de mi parte de yo no voy a andar con más mujeres y hablo de hombres porque en mi estudio se ha evidenciado que hay más hombres con celotipia claro o dice el hombre ya no voy a caer atrás ya no voy a caer atrás ya no la voy a seguir ya no la voy a seguir pero no puedo dormir ya no le voy a quitar no le voy a poner más el GPS una hora más tarde otro momento ese meme ni nada por el estilo entonces una hora más tarde he caído tú sabes que hace un ratito Mirko estaba hablando de cómo el trastorno delirante es ese diagnóstico psiquiátrico y tú le estabas comentando sí pero el abordaje del trastorno delirante tiene ese abordaje psicológico y él te respondió sí pero es una condición psiquiátrica y yo diciendo en mi mente gracias por explicar el tratamiento porque es justamente así es una de esas pocas patologías que pertenece al ámbito psiquiátrico por la disfuncionalidad en el paciente o sea el paciente deja todo deja su vida laboral personal familiar interpersonal por la idea fija fija obsesiva e irrebatible a la argumentación lógica ¿verdad? de que pueda ser cualquier otra cosa y se obsesiona en demostrar que es cierto a pesar de todas las evidencias que van en contra de esa idea por ende su funcionalidad se ve severamente comprometida es por esto que es un trastorno psiquiátrico sin embargo el tratamiento farmacológico tiene si acaso de un 5 o un 8% de mejoría o sea que te trajimos de lujo gracias yo he aportado muchos consejos en el día de hoy pero más nada o sea el tratamiento farmacológico en el trastorno delirante es pésimo o sea lamentablemente si contamos con que un antipsicótico que es lo que se utiliza en el trastorno delirante porque entra dentro de lo que se conoce como los trastornos psicóticos un delirio es un síntoma psicótico es una psicosis es una creencia falsa aunque se tenga toda la evidencia de que eso no de que eso no existe de que eso no es cierto y cuando menciono psicosis ustedes van a decir no esa persona no está psicótica bueno es fácil uno distinguirlo el paciente que tiene por ejemplo una esquizofrenia siempre está dentro de ese mundo disreal está escuchando cosas ve cosas falsas tiene una idea falsa de que lo está persiguiendo y demás una persona con una idea delirante puede ser funcional en los otros ámbitos o hablar temas muy congruentemente con mucha congruencia tener conversaciones muy normales de todos los temas sin embargo cuando tocamos el punto del delirio cuando tocamos el punto del celo explota todo volvemos claro que es cierto que me está haciendo infiel desde hace 30 años con María la clava o sea ahí mismo pero dime una cosa por ejemplo por ejemplo esta persona que son muy impulsivas producto de la misma celotipia tú no nos puedes dar una ayudadita yo te puedo ayudar en los síntomas que están causando que esta persona por ejemplo por motivo de la celotipia no estoy durmiendo porque me la paso rumiando el pensamiento te puedo ayudar a dormir eso no va a quitar el celo o la celotipia o la ansiedad te puedo ayudar a bajar la ansiedad eso no va a quitar la idea del celo o sea quiero que seamos claros en que el tratamiento ayuda en los síntomas que están acompañando el proceso pero no va a curar la base la base más fácil se rompe el delirio en un tratamiento psicoterapéutico ustedes que conmigo con una pastilla la base más fácil bueno no la doy yo lo lameco déjame decirte una cosa cuando nos vamos a la práctica la práctica la práctica el que tiene un trastorno celotípico ciertamente llega a negociar y llega a a a llegar a un punto de quiebre donde se puede hacer una una vida pero eso eso está ahí en el sustrato o sea eso 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 no se elimina del todo es ciertamente una práctica de negociación de concientización de psicoeducación de que ciertamente los medicamentos también hagan ese 8 o 10% que está por ahí que lo haga también porque eso es muy difícil de desarraigarlo claro o sea lo que es la celotipia como así como patología no una persona celosa que es diferente porque hay celos que llegan a un punto claro pero es muy difícil es un proceso largo y es un paciente muy complejo para nosotros porque es muy difícil romper ese ahora cuando llega a la violencia ese paciente es celotípico extremo entonces ya hay que cuestionar si una persona o esa mujer o ese hombre debería permanecer en esa relación porque si ya atenta contra su seguridad o contra su vida que se da el caso se puede dar el caso entonces ya hay hay que y Mirgo te digo algo o sea tú hablaste y si llega la violencia pero este este constante abuso mental porque la violencia es violencia psicológica claro este constante donde estás con quien hablas esto es agotador llamando a esta persona Camila de tu trabajo tú te aseguras que está ahí mándame fotos mándame la ubicación a compañero tuyo dándole participación y por qué tú no me llamas con video llámame por video no siempre llama por video o sea siempre llama por video incluso puede ser una persona que está en un trabajo y está en una reunión de trabajo y está llamando donde llama es por video sin saber en en que estoy tú entiendes yo le digo la vuelta del tiburón para si Camila salió a cenar con los amigos o colega o una amiga con Alexandra yo paso a verificar y el carro me confirma que era verdad que estaba ahí que no era un motel entonces me llega la idea oye que lío yo veo el carro pero ella se pudo ver en el carro de él y ahí entro entonces y me hago el idiota ay tú estabas aquí que yo vine a ver algo eso pasa muy comúnmente ok que tan que tan común se da o si se puede dar de que ese trastorno delirante pase a un episodio psicótico bueno lo que pasa es que recordemos que el trastorno delirante entra dentro del espectro psicótico si tú dices una crisis psicótica a un brote psicótico si claro es común que pase porque o sea sabemos que está dentro del espectro psicótico pero una crisis psicótica que requiera por ejemplo un internamiento ha pasado pasa porque quien duerme el paciente deja de dormir el paciente deja de funcionar de manera apropiada es un aumento de esa ansiedad a un 10 de 10 no estoy durmiendo estoy irritado y ese cerebro no aguanta este malestar por más de dos meses de manera continua y hago un explote hago una crisis y entonces ya ahí nosotros intervenimos pero que calmamos en un internamiento igualmente la crisis psicótica el paciente sale de ahí más calmado pero tenemos que seguir trabajando la idea con la idea claro que sí Mirko tú que trabajas mucho con la parte de pareja y de familia que tanto afecta el entorno la familia los hijos el tener un papá una mamá con celotipia eso es tremendo porque fíjate las esa pareja esos padres que están atravesando esa situación lo que le transmiten a los niños o a los hijos porque no necesariamente tienen que ser niños pasan por sus etapas de niños adolescentes hasta adultos es un ambiente totalmente contaminado tóxico donde ahí lo que se mueve es la violencia psicológica a veces física económica la violencia económica la inseguridad la baja autoestima los patrones de aprendizaje a esos jóvenes que entienden lo que normalizan una serie de conductas que ellos asumen como que es lo normal que el papá haga esto o que la mamá haga esto o sea se replican ese tipo de aprendizaje que tienen la que le transmiten los padres a los hijos empiezan los episodios de neurosis esos niños neuróticos ansiosos depresivos llegan a manifestar depresión porque es un ambiente totalmente cargado o sea estamos hablando de una celotipia donde desde que se levantan esa pareja de papá hasta cuando se duerme es el día entero bajo un bombardeo permanente y eso al final repercute en esa formación de esos jóvenes o de esos niños que van creciendo modelando esa misma conducta viendo un papá que se justifica y una mamá que ataca y una mamá también con un miedo al abandono terrible entonces uno va criándose de esa manera o sea no puedo estar solo entonces se van creando con un apego ansioso sumamente y uno nació solo y uno muere también puede hacerlo solo pero cuando yo crezco y voy viendo esta conducta y este comportamiento entre mis padres siento que debo de buscar una persona y no separarme nunca y no dejarla que se vaya de mi lado en ningún momento porque siento que me puedo morir también como lo voy viendo en mis padres yo sé Fer tú que recibes muchos adolescentes muchos jóvenes ¿qué sucede con esos jóvenes al ellos relacionarse con otra persona? ¿qué sucede ese jovencito que se enamora por primera vez y que se encuentra con una una jovencita que es muy popular en el colegio y que de repente tiene otras amiguitas? o sea ¿qué tú puedes ver en tu consulta? Sí muy buena observación yo que he trabajado también entre adultos y adolescentes me recordaste un caso que yo que fue muy chulo porque al final tuvo un final feliz a nivel terapéutico Aleluya fue una joven que llegó jovencita recién ya 18 años y ella acude a terapia porque la queja somática lo que ella me decía que sentía eran unos celos extremos que no tenían explicación porque y le había pasado con noviecitos anteriores y el muchacho era muy bueno no había no le había sido infiel no había prueba de nada pero ella tenía esa idea persistente de que en cualquier momento no solamente podía dejarla sino que le podía ser infiel y cuando nos fuimos a su historia su mamá aparentemente pues no fue paciente mía tenía celotipia y perseguía al papá con ella en el carro desde niña eso duró años incluso ella le decía mamá no entre no entre entraba a sitio y hacía lío golpeaba a la persona delante de ella entonces ella aprendió de alguna manera como hablábamos de la ansiedad esto le generó una ansiedad y una conducta aprendida de no confiar entonces ese fue un caso pero tú hablabas en términos generales hoy en día el tema de los celos en jóvenes se da también vamos a partir desde los celos normales que están en el borde ¿verdad? que son estos muchachos que la novia ayer me agarró por cierto una persona en el lobby y no es paciente mía de uno de ustedes de los que estamos aquí pero voy a proteger su información y me dice Hopperman yo soy la novia de fulanito que es paciente mío tú le puedes trabajar los celos oye que coincidencia en la escalera y son señores estamos hablando de dos personas que no llegan a mayoría de edad creo que él tiene 15 y ella tiene ella le lleva como dos años estamos viendo mucho eso en los jóvenes o sea esa inseguridad en ellos mismos esa falta de confianza en sí mismo lo estamos viendo a cada rato Camila por ejemplo esto que nosotros nos encontramos ahora mismo de que nos hacemos novio y tú tienes que darme la clave de tus redes sociales de todo y del celular y con ese discurso tan polay que hasta yo que soy un viejo me lo creo y de todo porque es por tu seguridad por si acaso te pasa algo por si te pasa algo no yo te estoy dando el mío para que tú veas también es un acto de confianza es un acto de confianza porque si tú sales con tus amigas y te pasa algo como yo voy a saber para ir a ayudarte mira no hay una cosa más linda que uno sentirse atraída por sí mismo querida por sí mismo el amor propio señor es lo que más enamora cuando uno de por sí siente y sabe lo que uno vale el otro lo puede ver desde lejos pero el adolescente teme tiene tantas inseguridades la etapa de la adolescencia es una etapa terrible oye cuántas emociones cuántas hormonas que están ahí revolteadas por todos los lados y el adolescente padece de unas emociones intensas que generan mucho malestar entonces ese miedo a no pertenecer y que cuando por fin siento que tengo a alguien a quien le gusto se me puede ir de mi lado eso genera mucho miedo en los adolescentes pero yo creo que lo que tenemos que enseñarle desde niños es cuáles son sus atributos cuáles son sus valores cuáles son las cosas positivas y cuáles son las cosas que podemos trabajar y entender de que quien quiera estar a tu lado va a estar y no tengo que amarrarlo no tengo que controlarlo no tengo que meterle un guillo y controlar con la clave con miles de llamadas quien me quiere me va a querer y quien no quiere estar a mi lado me va a demostrar eso desde la primera vez y debo de ver esas señales y entenderlo porque quiero estar con una persona que lo que me genera es daño quien me hace daño no me quiere y es difícil de entender agregándole lo que tú dices brevemente Camila de hecho psicológicamente nosotros lo sabemos obviamente porque estudiamos esta carrera pero cuando el celoso o celosa empieza a invadir el espacio y a y a cuartarle la libertad puede ser más fácil que le sea infiel no es que le va a ser infiel porque no están oyendo celosos ahora mismo y oyen eso y dicen ay pero me jodí no tanto que me lo dice y me lo repite que yo lo estoy haciendo cualquiera y hasta por el mismo resentimiento pero como quiera me va a pelear bueno lo que pasa es que que va a cambiar o sea lo que pasa es que es tanto lo que se abruma a la persona que la otra persona termina extremadamente cansada de escuchar el mismo discurso hay un libro que a mí me encanta y que yo lo estoy recomendando mucho a mis pacientes que se llama no me digas amor que lindo lo tengo en pdf se lo voy a compartir por favor de verdad que es un libro excelente es un libro de fácil lectura es un libro corto lo que tiene son como 120 páginas y es un libro 5% o sea que es pequeño y es es mucho hablar sobre el el amor propio sobre la autoestima porque aquí cuando hablamos de celotipia en resumen estamos hablando de amor propio estamos hablando de autoestima estamos hablando de quererte de enamorarte de ti de descubrir lo que tú vales de descubrir lo que en quien de verdad tú eres y que tú no necesitas estar mendigando lo que el otro le sobra sino que te quieran por lo que tú eres y como tú eres que tenemos necesitamos modificar algunas cosas claro que sí porque somos humanos en construcción y eso lo vamos a ir haciendo a través del tiempo ¿algunas recomendaciones finales? no yo creo que en un próximo capítulo podemos hablar de cuáles sí son las señales reales que pueden estar dándole de que sí la pareja puede estar siendo infiel hoy hemos hablado de lo contrario pero vamos a hablar de cuáles ven acá vamos a ayudarlo también a darse cuenta ay pero ahí como que deberíamos de traer como a Irving al ver también ay sí que él me dijo que sí porque hay señales que nosotros trabajamos el otro día en el cine vamos y entonces digo yo Irving tienes que ir al programa entonces yo sé que él se pondría más bravo a hablar de ese tema yo creo que aquí los cuatro todos nuestros pacientes nos han dado señales que nosotros hemos dicho amiga sí es cierto sus señales han sido ciertas ya no son señales vamos a hablarlo así que creo que eso puede ser otro capítulo pero y que aún tengamos señales de que nos son infieles vamos a trabajarnos nosotros vamos a invertir en nosotros y si tenemos que terminar una relación y cortar una relación porque eso no me hace feliz entonces vamos a hacerlo porque no vale nosotros estar andando poniendo un detective privado poniendo GPS poniendo micrófono señor el que no te quiere haciendo un álbum de fotos porque guardamos un viaje de fotos que hemos encontrado que eso es lo que nos hace más daño estamos viendo eso constantemente estar buscando copias de tarjetas de crédito y toda esa cuenta falsa seguida la tipa y seguir señores eso es un estrés muy grande ya estoy cansada el teléfono de que José André y cuando suena en la pantalla una mujer vamos a organizar ese próximo encuentro sobre sobre lo que es infidelidad y si la próxima semana vamos a hablar sobre señores de un tema importantísimo que es sobre la memoria con una de las doctoras que se integran a neurociencia que es la doctora Natalí que es psiquiatra geriatra y vamos a hablar sobre ese tema la semana próxima así que muchas gracias por acompañarnos que tengan feliz el resto del día y recuerden entrar a YouTube suscribirse darle like y comentar que estamos siguiendo sus consejos y las referencias que nos ponen bye